Ok, bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 3 de nuestro webinar Dio Emprendedor, donde buscamos explorar el ecosistema de oportunidades presentes para nuestra región Latinoamérica. Me presento, soy Paola Arce y hago parte del Instituto Humboldt del Hub de Bioeconomía de Bogotá, Colombia. En este webinar abordaremos cinco momentos que buscan precisamente entregar una visión integral del ecosistema de bioemprendimientos en Latinoamérica. Buscamos a través de las conferencias y las charlas que hoy tenemos, destacar las fortalezas y las oportunidades disponibles para la región. La idea de hoy es precisamente presentar a ustedes estas sinergias y herramientas prácticas que se han ido aplicando en la región a través de las instituciones, entidades y otros aliados estratégicos que hacen parte de la red y que hacen parte de estos ejercicios de cooperación. A continuación voy a dar paso a un video que nos ha dejado Hugo Chavarría, quien es el secretario de la red latinoamericana y que nos entrega una visión un poco más amplia del objetivo de la red frente a los bioemprendimientos. Sí. Sí. Un segundito. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, realmente un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Hugo Chavarría, yo soy el gerente del programa de innovación y bioeconomía del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y tengo también el honor de ser el secretario ejecutivo de la red latinoamericana de bioeconomía. Yo nada más quería darles unas palabras de inicio a esta tercera sesión del programa Biosinergia, el programa de fortalecimiento de capacidad de la red latinoamericana de bioeconomía. Hace aproximadamente 18 meses nos juntamos en Buenos Aires, Argentina, un puñado de organismos, éramos 20, 25 organismos, en donde nos pusimos de acuerdo en trabajar de manera conjunta en varias áreas. Hoy es impresionante lo que hemos crecido, hoy somos casi 70 instituciones en América Latina, trabajando juntos en sinergia, en colaboración, en cinco grandes temas y todavía nos falta un tema por abrir. Estamos trabajando juntos en el tema de abordajes y principios rectores para la bioeconomía, en el tema de estrategias y políticas, en el tema de ciencia, tecnología e innovación para la bioeconomía, en el tema de bioemprendimientos, que es el tema que nos reúne hoy, en el tema de cómo posicionar a América Latina en esos grandes espacios de la bioeconomía mundial. Y como les decía, nos falta un grupo de trabajo por abrir, que es el tema de métricas e indicadores para la bioeconomía. Bueno, cada uno de estos grupos de trabajo tiene un plan de acción, tiene productos que nos hemos puesto de acuerdo para elaborar juntos. Y hay varios productos transversales. Este programa Biosinergia, el programa de fortalecimiento de capacidades, es uno de esos productos transversales. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que para promover este nuevo modelo de industrialización basado en lo biológico, requerimos nuevas capacidades. Y Biosinergia es un pequeño esfuerzo, es un pequeño grano de arena en eso, en promover estas nuevas capacidades. Hoy tenemos la tercera sesión, enfocada en el tema de bioemprendimientos. Vamos a arrancar haciendo una radiografía por el ecosistema latinoamericano de bioemprendimientos, identificando cuáles son los principales actores regionales, los principales actores en cada uno de los países, cuáles son las fortalezas que tenemos en el ecosistema de incubación, aceleración, escalamiento de bioemprendimientos, cuáles son también esos grandes retos y dificultades. Y vamos a tener las voces de los principales actores. Vamos a tener las voces de los incubadores y aceleradores, de los fondos de inversión, de los hacedores de política pública y de los mismos bioemprendedores. Y vamos a cerrar teniendo una discusión, teniendo un intercambio, sobre cuáles son esas posibles y esas mayores áreas de colaboración. Realmente, para nosotros es un honor ser parte de esta iniciativa. Muchos éxitos, muchos éxitos en la discusión, un agradecimiento enorme a todos los ponentes, un agradecimiento enorme también al Instituto Humboldt, quien ha asumido el liderazgo de este grupo de trabajo, y a todos los miembros de la red que han colaborado. De mi parte, eso es todo. Desearles muchos éxitos en la discusión. Y por nuestra parte, Hugo Chavarria y el ICA, quedamos a sus órdenes. Éxitos.